Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues a los amigos que me preguntaron que sí Les podía yo recomendar la soldadora Bueno, aquí les voy a dar una pequeña recomendación La Hyundai de 200 amperes Este es bivoltaje Y le estoy probando, quemando un electrodo 60 Perdón, 70-18 Y está jalando al 100 Ya llevamos, enderezamos esta Esta piecita La parte de aquí La parte de aquí Por dentro Esta Esta que estoy llenando Se hizo para adentro Le metimos el gato Calentamos la pieza soldando cordones Con la misma máquina Con 70-18 Y esta parte de aquí Se quebró Entonces la empezamos, la biseliamos Le metí este, igual 70-18 Le pegué unos pequeños marrasos Y bueno, ya le hicimos unos cordones de protección Lo estamos terminando Lo estamos terminando Esta es la calidad de la soldadora Bueno, de la Del cordón Miren Juzguen ustedes Yo sé que muchos van a decir Es que el soldador Es bueno Es malo Es perfecto O lo que sea Déjenme decirles que He estado soldando con varias máquinas Y bueno Esta maquinita Pues no es un trabajo del 100% Es 200 amperes Pero funciona muy bien Y bueno Pues muchos hacen reviews De las máquinas Y las sacan Y prueban en plaquitas Y nada más tiran un cordón Bueno, pues Yo antes de recomendárselas Primero las someto a trabajo extremo Y bueno, pues Si alguien quiere saber con qué Pues le hicimos una chambita a esta ¿Ya vieron? Y la máquina se está rifando Pues amigos Ahí está Otro consejo más de su amigo Chris Ver Estamos soldando 70-18 Yo, pues Mi portelectrode es pequeño Entonces lo que hago yo Es trozo la varilla Por mitad Y la soldo así Para que no me cueste trabajo Bueno, pues Amigos No se olviden de Pasar guantes Para retirar la costra Su cepillo para limpiar La parte donde van a soldar Muy importante Careta Esta es la careta que me regaló a X Que venía con la máquina Bueno, pues amigos Ya saben Quieren generar mejores ingresos Lo único que tienen que hacer Es querer hacerlo No se me depriman Seguimos en el mismo taller Ubicados en San Andrés Tuxtla Para aquellos que quieran Ver soldadora especializada Ah, y también Otra vez esa maquinita Se me olvidaba Esa máquina también solda aluminio Varillas de aluminio Este Sigue efectivamente Si lo solda He hecho varios trabajillos con ella Y mis respetos Es una máquina Para la balconería Ahora sí Se la recomiendo A los chicos que me preguntaron A esta sí se la recomiendo Es bivoltaje La puedes conectar a 220 La puedes conectar a 110 Si la conectas a 220 Tienes un mejor trabajo Yo estoy trabajando a 110 Y al parecer Sin ningún problema Quema 7018 A 190 Quema Este La varilla de De aluminio La está quemando En 140 y tantos Porque algunos me preguntan No, pues es que Se debe de quemar a 80 La varilla de tal Y eso No, no, no Esta maquinita A esas me la está quemando Perfectamente bien Bueno Pues ahí estamos Estamos para la siguiente Cuídense un chingo Y compartan información Totalmente gratis Así los chipatos Podrán ser mucho mejores Cada día Y ahí Les dejo la última imagen Donde están las especificaciones Esta máquina oscila Entre 5 mil pesos No pasa 6, 7, 8 Órale mis amigos Ah y también tiene para ti Para aquellos que tienen Argoner Ya con el equipo Bueno pues ya estamos Excediendo a los 10 Este Y si funciona Claro que si Pero para solamente Fierro E inoxidable Ya para aluminio Necesitamos Otro tipo de maquinita En tipo Esta en En corriente alterna En corriente directa Está soldando No se por qué Pero está soldando A pesar de que es Corriente directa Muchísimas gracias Mis amigos Pues ahí estamos Si quieres ver Les sigue Dando consejos Bye Bye